Así es, Carlos, los españoles pagan un tercio de sus ingresos en impuestos. Por ello, hoy nos va a acompañar Jorge Sainz de Baranda, que es un abogado especializado en temas fiscales para aclararnos todas las dudas que tenemos respecto a esta cuestión. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en plena campaña de la Declaración de la Renta. ¿Consideras que los españoles pagamos muchos impuestos? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos muchos impuestos porque además tenemos tres tipos de administraciones. Tenemos la administración estatal, la autonómica y las administraciones locales. Y cada una tiene sus propios impuestos, con lo cual, si los sumas, evidentemente sí, pagamos muchos impuestos. En relación a otros países de nuestro entorno, hablamos de Italia, de Portugal, ¿crees que lo que pagamos los españoles en impuestos está bajo, medio o adecuada a la media europea? Bueno, es que aquí hay que distinguir una cosa, que una cosa es la presión fiscal y otra el esfuerzo fiscal. Creo que ya las propias palabras te lo diferencian. Pero pondremos un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú cobras 100 y tienes un impuesto de un 40%. Pagas 40. Si cobras 25, aunque tengas un impuesto más bajo, tu esfuerzo fiscal es mucho mayor. Tu presión fiscal es menor porque el tipo es menor. Pago un 25% frente a un 40. Vale. Pero el problema es que mi esfuerzo fiscal es mayor porque cobro muy poco y pago mucho en proporción. Por tanto, eso es lo importante. En España estamos de los países a la cabeza del esfuerzo fiscal. No de la presión fiscal. Es evidente que otros países tienen tipos más altos. Pero estamos a la cabeza del esfuerzo fiscal porque lo que pagamos con respecto a lo que cobramos es muy elevado. Por tanto, hay que saber hacer esa puntualización que no es lo mismo hablar de presión fiscal que de esfuerzo fiscal. Claro. Cuando nos comparan con el resto de Europa, dices, no, es que en otros países, en países nórdicos, los tipos impositivos son mucho más altos. Claro. Pero es que los ingresos y los sueldos son muchísimo más altos. Por tanto, proporcionalmente, tienen más disponibilidad, tienen más líquido disponible que lo que tenemos nosotros. Hablabas de países nórdicos y siempre se escucha que es verdad que ahí se pagan impuestos muchísimo más altos. Pero eso se ve recompensado con un estado de bienestar más potente. Es decir, ¿pagas más? ¿Equivale a vivir mejor? Hombre, normalmente debería ser así. Es decir, los sistemas impositivos están diseñados para que se pague, por un lado, progresivamente, es decir, quién más tiene más paga. Y segundo, para que revierta en beneficio del ciudadano. Con lo cual, lógicamente, si pagas más, tienes que tener más servicios. Eso es evidente. Y si volvemos a España, ¿consideras que lo que pagamos en impuestos está igualado o equilibrado a los servicios que nos presta el Estado? Otras administraciones, hablamos de salud, hablamos de educación. ¿Qué opinión te merece? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos unas prestaciones sociales importantes en las que, si luego nos comparamos con otros países, por ejemplo, de Sudamérica, evidentemente les llama la atención que haya una sanidad gratuita, que haya una educación gratuita. Pero si lo comparamos con lo que estamos pagando, desde mi punto de vista, exclusivamente desde mi punto de vista, entiendo que no. Que no hay una correlación porque hay mucho gasto, mucho gasto, que entiendo que es superfluo y que se podría evitar y que permitiría destinarlo o bien a bajar los impuestos o bien a repercutir en beneficio del ciudadano. Pues no sé si estás de acuerdo con lo que a veces dicen o abogan muchos partidos políticos, que realmente se podría optar por bajar impuestos y los servicios que recibiríamos serían los mismos. Vamos a ver. Eso es una realidad. Y yo siempre he defendido que se puede llegar a bajar impuestos y se puede disminuir tanto la presión fiscal como el esfuerzo fiscal del ciudadano, pero siempre que elimines de la ecuación gastos que son innecesarios. El problema que tenemos al final es que el problema no está en los impuestos, el problema está en el gasto. Si yo tengo un gasto disparado o que lo destino a cosas que no necesita el ciudadano, evidentemente tendré un problema. Has hecho referencia en varias ocasiones ahora a gastos superfluos. Cuando hablamos de gastos superfluos, concretamente, no sé si podrías especificarme a qué te estás refiriendo, a qué ámbito, a qué sector o a acotar un poco más esa expresión. Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que todos aquellos gastos que no redundan en beneficio del ciudadano o en beneficio de la actividad directa de la administración, que al final lo que hace es prestar una serie de servicios al administrado, todo ese gasto, podemos hablar de muchos, es decir, se ha hablado de gastos de asesores, de estructuras, de estrategias, de subvenciones. Yo creo que eso es lo que hay que vigilar y eso se tendría que recortar. O sea, ¿crees que las políticas fiscales, tanto a lo mejor del gobierno Balear como del gobierno de España, se podrían mejorar y quizás la ciudadanía respiraría un poco más tranquilo en un momento en que la subida de precios es constante? Estoy convencido. Estoy completamente convencido. Porque además, se ha hablado mucho de un concepto que se llama la deflactación fiscal, que es que al final yo tengo muchos ingresos, perdona, suben los ingresos porque cobro más, pero la inflación me come y al final mi líquido disponible es menor. Y ese es el verdadero problema que podemos tener aquí. Por tanto, sí, hay que rebajar impuestos. ¿Tú que trabajas día a día con la gente, con la ciudadanía, te transmiten ese malestar por la situación actual, que la inflación no para de subir, que cada vez están más ahogados, que la vivienda es una problemática ya no a nivel general, sino de supervivencia en las islas? La verdad es que es el sentir de la mayoría de los ciudadanos. Es decir, cuando los empresarios, sobre todo nosotros estamos en el despacho con mucho empresario y el empresario dice, oye, es muy difícil mantener el empleo, es muy difícil desarrollar una nueva actividad, el ser emprendedor, el lanzarte a una nueva empresa, el innovar, es complicado, es muy complicado y eso requiere de muchas ayudas y de la mano de la administración. Es decir, la simplificación administrativa y otras cosas parecidas son esenciales. Pues nos quedamos con esa reflexión. Jorge Sain de Baranda, abogado especializado en temas fiscales, gracias por habernos acompañado en FIWI Televisión. Gracias a vosotros, un placer. Pues hasta aquí, Carlos, esta pequeña reflexión y negación sobre los impuestos que cada día ahogan más a los ciudadanos españoles. Gracias.